no papi no chacho yo tengo uno que tiene como 5 años recuérdate que el ssd no da vuelta ni nada es como si fuera es como si fuera un chip y no hay ninguna manera de que el chip muera tanto vida como que vas quitando cuando tiene corto eléctrico cada vez que le escribe en el que está quitando vida depende más borre y escribe pues no va a durar pero la diferencia es que dura diez veces más que uno que uno no 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 recuerda que el ssd es un microchip yo el ssd no 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 escribe el que escribe el del del disco es el que escribe el ssd no escribe pues por eso mismo el formato del ssd como escribe en el modo en modo digital no tiene que dar vuelta para escribir entienden ahora pero el cristal y me salió la torre subamos a él solamente para buscarlo porque para ponerlos en oro para poderlos en oro no los vamos a poner en oro no chacho esto hay que hacerlo para ir a morir va para arriba rápido bueno tienes que marcar por donde vamos a ir por allá abajo vamos al otro lado del mapa y que no hay nadie en la zona roja papá yo tengo ganas de disparar zona roja a buscar un cristal dale bebé en confianza lo que yo llevo al otro lado yo me iré a la zona roja contigo pero no voy a durar mucho no papá te digo que estés en la madre no papá te digo que estés en la madre no papá te digo que estés en la madre hey prueba tu controlcito no papá te digo que estés en la madre no papá te digo que estés en la madre no papá te digo que estés en la madre por arreglar este por arreglarle el control papá lo que le cobré fueron 50 vale saliendo 50 en contra si ahora yo lo desmonté completo papá y lo lavé con alcohol 90% de alcohol 90% si porque si tú lo lavas con 50% de alcohol el alcohol contiene agua ajá eso tiene razón hay otro químico que yo uso pero no tengo ahora mismito que se me olvidó el nombre men que si tú puedes usar para lavar puedes usar agua pero tiene que ser agua este como te explico agua purificada es que le quita la ionización ajá si pero como quiera como quiera coge un poquito de corrosión yo lo cojo y lo meto en el yo voy a tratar de ir allá con un bote bueno yo voy a ir para el letero oscuro a hacer el deletero oscuro aquí rapidito no 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 Hacemos el perro sin querer. Ya estoy aquí, vamos a activarlo. Yo voy a ver si me cojo un Warhawk de esos para llegar allá arriba y cogerlo. Aquí no me sale un condenado bote, siempre hay bote aquí y no me sale uno. Expiar actividad. Vente perro, que te va a morir. Diablo, aquí no hay... ¿En serio? No hay ningún teleport. No. Pero lo que estaban haciendo el cristal, dejaron ese cabrón ahí caído. Y yo no sé, es así. Ya abrí el cristal ya. ¿El red todavía está ahí? No todavía, ahora es que lo voy a abrir. Sí. Y ahora te estoy alcanzando. Diablo, yo estoy aquí con una pistola. Se me olvidó cambiar la miel de pistola, René, aquí está. Vamos a ver si te puedo ayudar con esto. Lo menos para que no te maten. Sí, pero recuerda que tengo un perro. Me vas a tirar el... Yo tengo el perro aquí. Me voy a tirar la correnta aquí. Por lo menos mata a dos o tres. Por lo menos mata a dos o tres. Me voy a tirar la correnta aquí. Ya. Ya. Vámonos. Ya salió el cristal ya. Por lo menos llevarnos algo, aunque sea. Espera, me decías un mon. ¿Hm? Déjame botar esto porque si no... Lo voy a usar sin querer. ¿El qué? El aparato ese lo voy a usar sin querer. Lo voy a hacer. El perro. Espera, por aquí hay un cap para el perro. El perro. Diablo, me tumbaron. Pues deja que... Imposible que el perro se murió. Mira, se murió el perro, mira. Ah, diablo. Jajaja. Ay, que suerte la vía. En serio, papá. A ver si te puedo, diablo. Espérate. Tiene que tirarte un decoy. Esa es la cuestión, no tengo decoy. Qué mierda. Me jodieron las bebidas. A ver cómo te resucitó. Estás ahí al lado. Yo creo que se jodió la batería del control. ¿Se te apagó? No. Mira. Ay, se la mierda. El perro aquí al lado ahora. Me quita tirarte. No, porque tenía. Estaba en 100. Chacho, ya está en... Papi, te digo que esa pistola la jodieron, oíte. Esa pistola que tú estás usando es la misma que yo estoy usando y la jodieron. Ahí detrás, tu espalda, tu espalda. Chaleco, chaleco. No, 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 no. Se ve bien. Ese es mi único surface, guay. Voy a ir allá a ver si cojo la de esto. Vale. Voy a matar dos otras allí, cojo el heal y te revivo con el heal Cuidado que hay un campamento ahí A ver como hago esto, a ver si por lo menos consigo un par de decoy Ah, esperate, el cristal, olvídate, yo voy a usar el cristal Yo hago... Recuerda que no tiene yoga nada Eso es verdad, no tengo yoga nada, no tengo... Y como no tiene yoga nada Ahí tiene una placa Es que no tengo placa Te digo, lo que no puedo creer es lo rápido que mataron al perro No sé, aquí los zombies yo no sé qué carajo les pasa Jejejeje ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Felizuelta, cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Yo no sé por qué diablo ahora está reponiendo siempre uno en tu espalda ¡Mira, mira! ¡No sé por qué diablo! ¡No sé por eso! ¡No sé por qué diablo! ¡Van a la plantación! pero de aquí está el carro qué carajo hay aquí wow espérate no papi no y estoy sin de esto se me olvida yo dije espérate déjame cogerle el cabrón caro chacho hay una centre frente el carro no me tiene que darle para atrás porque me caí si yo lo que voy a hacer es de esto con el healing dale corre corre no me puedo meter ahí porque me van a matar no tengo placa yo voy a ir lo más cerca que hay sea la madre ahora me tengo que meter ya lo maté lo que quedaba era uno y que eso es lo que me están disparando a mí el que esté en la esquina ahí esos cabros ahorita me tiraron un mortero y yo no sé cómo carajo la puttería la tienen también vamos ya y la vez que por el polvo no aparece es que por el polvo no aparece es que por el polvo no aparece necesito compré por lo menos ahí tengo dos placas ya vamos márcate la casa donde vamos a ir para buscar un carro macho tiene que estar yo creo que por aquí donde es que está yo creo que está en la casa de la casa está por allá abajo no va a poder por el mar pero la forma fácil es cogiendo los riffs lo que pasa es que no hay potes no sé por qué diablo papi yo voy a tener que no sé si fue que se agotó la batería bro o la dejaste desconectar no puedo recordarte que la conecté pero como como lo lavé la ve todo el te digo que lo lavé y lo metí en la máquina ultra con lo de ultrasonido eso es lo que hace que vibra y limpia los diamantes y todo eso es la máquina la máquina dentro tiene unos imágenes que cada vez que pasa por él cada vez que pasa por el puntito lo que hace es que vibra y una vez que vibra pues que crea que suelte el diamante no se suelta no se suelta pero bota toda la costa que está sucio sí eso es algo que no voy a yo tengo yo tengo unas cuantas te digo tengo como yo tengo yo tengo casi como 400 mil pesos en prendas yo no llevo tanto yo tengo también las que eran de mi hermano también mi hermano tenía papá mi hermano tenía una cubana heavy beauty yo tengo tengo tres o cuatro pero ha hecho como la de mi hermano papá yo tengo tengo una cara de un cristo como del grande de la mano mía y una cadena que pesa 5 mil gramos yo tenía un ancla y tú me puedes creer que yo nunca supe que era un cristo hasta después siempre pensé que era un ancla y era un ancla pero era consciente pero lo que yo veía era un ancla yo me percaté que era un cristo en el medio pero es un ancla pero me caí wey esperate si yo me estoy yendo por donde no hay por donde no hay dale vamos ya me llama más la atención una computadora que una frente yo tengo una que tengo una que yo monté Tiene que ir al segundo piso Este, aquí Aquí, en el cuartito También era aquí Mira ahí Ahí, investigar Contigo funciona, pero contigo no Yo la cogiste ya Sí, ya Porque yo lo tengo Ahí está Vamos ya Porque yo lo tengo Lo que pasa es que como yo lo tengo Ahora cuál más te falta Yo lo tengo Es que yo hice la misión también La cuestión es que no me quiere dar ¿No te lo quiere dar en oro? No, que no me quiere Aparece como una violeta ¿Qué, qué? Aparece como otra violeta Ok, eso ahora ¿Qué te falta? Vamos a hacer esta misión Mira, ahora tenemos que buscar Una escolta Para sacar un perro Una escolta Buscamos el perro Y loco es Y baja al campo De mercenario Aguanta Aguanta De hecho, me metí con un grupo Que no podía encontrar Ni un solo obelisco Lo que encontré Fueron tres fuentes Pero no me apareció Pero no me apareció En un obelisco Ahora ya sabes Donde hay un obelisco Que siempre aparece El de Allí en la zona De Exxiv De hecho, los cuadritos Es un radio Que se evite Espera, acabo 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 El combustible Del vehículo Aquí debe haber un Bulto Si, ya tengo Bulto Ya se necesita Un bulto Y una herramienta Una yo tengo Vamos allá Vamos allá Vamos a hacer ruido Aquí para que se metan Vamos a hacer ruido salen también pero es más probable que con esto alguien escogí me va a disparar a 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